Hoy vamos a hablar de un guitarrista llamado Wes Borland, el camaleón del metal. Wes Borland, guitarrista y cofundador de Limp Bizkit, es una figura icónica del metal alternativo de los años 90. Conocido por su apariencia extravaganza, su talento musical y su personalidad carismática, Borland ha dejado una huella indeleble en la cultura de la música. Un artista ecléctico, nacido en Jacksonville, Florida en el año 75, Borland demostró desde temprana edad una pasión por la música y el arte. Su estilo musical se caracteriza por una mezcla del new metal, el rap y elementos electrónicos, lo que le ha dado vida al reconocimiento como uno de los guitarristas más innovadores de su generación. Más allá de la guitarra, Borland es un artista multifacético, ha explorado diversas disciplinas como la pintura, la escultura y el diseño de moda. Su estética única que combina elementos góticos, futuristas y tribales se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos jóvenes. Curiosidades sobre Wes Borland Wes Borland es conocido por sus constantes cambios de apariencia, desde el cabello teñido de colores vibrantes hasta el lenguaje de tatuajes faciales y corporales. Sus influencias musicales son muy variadas, abarcando desde bandas de metal como Black Sabbath y Slayer, hasta los artistas electrónicos como Apex Twin. Además de Limbiscuit, Borland ha participado en numerosos proyectos paralelos como Big Doom Face. Este proyecto creado antes de unirse a Limbiscuit se caracteriza por su sonido experimental y humorístico. Big Doom Face ha lanzado varios álbumes y ha sido una plataforma para que Borland exprese su lado irreverente. Su impacto cultural Wes Borland ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. Su estilo visual y su música han influenciado a toda una generación de músicos y artistas. Además ha sido un defensor de la libertad de expresión y la individualidad, lo que le ha convertido en un icono para muchos jóvenes. En resumen, Wes Borland es más que un guitarrista, es un artista visionario que ha desafiado los límites de la música y el arte. Su legado perdurará por muchos años más, inspirando a futuras generaciones de creadores.